Paso 3. Rescue Serum de Celavip con posbióticos. Revitaliza, refresca y alivia tu piel con Rescue Serum. Después de la limpieza, aplicar en rostro y cuello masajeando suavemente. Este suero ligero con posbióticos marinos, ampliamente estudiados, aporta equilibrio visible e hidratación intensa para lograr una piel más saludable. A continuación, aplique el humectante. Úsalo por la mañana o por la noche para lograr una piel de aspecto saludable. ¡Suscríbete al canal!